Hola, soy Martín Bustalde, ex-alumno del Colegio San José de Chibureo. Bueno, quería aprovechar esta oportunidad para agradecerle a toda la comunidad de Chibureo. Se portaron muy bien con la rifa y estoy muy agradecido con eso. También aprovecho de agradecerle a mis amigos, que son los que más se movieron con todo esto de la rifa, y también les voy a estar muy agradecidos siempre. También quería aprovechar de hacerles una invitación a que sigan mi cuenta de Instagram, que ahí voy a ir contando todo lo que voy a hacer en mi vida en Memphis, y nada, que sirve para motivar a personas que tal vez lo pueden estar pasando mucho peor que yo, y también demostrar que se puede ser feliz con cáncer.